Ya te fuiste de nosotros, niña mía Te has marchado hacia la eternidad Has pasado a una mejor vida Donde no hay tristeza ni soledad Bien recuerdo esa tarde de septiembre Es muy triste y nos hace sufrir Cuando con tan solo tus tres años Dios decía que tenía que partir Esa tumba que a veces visitamos Tus hermanos, parientes y papás Año nuevo, día de tu cumpleaños Ay Reinalda, la tierra triste está Aunque ya no estés con nosotros En nuestros corazones Por siempre vivirás Reinalda Ya te fuiste de nosotros, niña mía Que has marchado hacia la eternidad Has pasado a una mejor vida Donde no hay tristeza ni soledad Bien recuerdo esa tarde de septiembre Es muy tristeza ni soledad Es muy triste y nos hace sufrir Cuando con tan solo tus tres años Dios decía que tenías que partir Esa tumba que a veces visitamos Tus hermanos, parientes y papás Año nuevo, día de tu cumpleaños Ay Reinalda, la tierra triste está Año nuevo, día de tu cumpleaños Dale de tu cumpleaños